Música Y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Dos oruguitas paran el viento Sergio es mi esposo, Sergio es el papá de mis hijas Sergio es una persona amorosa, cariñosa Es un muy buen papá Es un muy buen hermano, primo, compañero Tiene muchas cosas positivas Y como todo ser humano tendrá las cosas negativas que querrá ver alguien Pero yo le veo muchas cosas bonitas Y pues yo creo que es la persona que más me ha querido en este mundo Lili es una chaparrita Simpática, con muchos sueños, muchos proyectos Muchas ganas de hacer muchas cosas, variedad de cosas Sin límites, creo Uno no se fijaba o no tenía en mente que había algún límite para hacer algo El cuñado, carismático, alegre Y también con esa visión de ayudar a los demás Hicimos el Rincón Zapatista aquí en Cholula Teníamos un programa de radio que lo dirigía Sergio Las clases de piano, clases de fotografía Todo gratis El costo corría por nuestra cuenta Y pues ayudando un poco a la juventud a salir de ese encierro Siempre procuraba que las niñas estuvieran muy bien Que yo estuviera contenta Que fuéramos como un núcleo y un huevito feliz Que pudiéramos tener a lo mejor lo que de chicos no tuvimos Entonces él trabajaba mucho y se esforzaba mucho Para que sus hijas tuvieran posibilidades que él no tuvo Y lo daba siempre con mucho gusto Es mi prima, nosotros crecimos juntas Yo vivo al lado Pues prácticamente Éramos siempre Oña y mugre Estábamos pegadas para todos lados Ella es la madrina de bautizo de mi hija la pequeña Siempre llevamos una Pues una buena amistad, relación Ahora nos divide una barda Antes era así como Bríncale y pásate Y aquí estamos Y ella ya estaba allá Y pues nos las vivíamos siempre Juntas Jugando, divirtiéndonos Salíamos y hacíamos apuestas a ir al panteón Porque tenemos el panteón muy cerquita Y a ver quién llega al panteón Corríamos y nos regresábamos No eran nuestros juegos prácticamente Sergio era muy bailaria Le encantaban las fiestas Bueno a los dos Pero él, los bailes Nos divertíamos Él era como que más relajado Era risa con todo mundo Muy coqueto Si le gustaba mucho la fiesta Si le daban un micrófono Ya no se lo quitaban Porque Le gustaba mucho cantar Y Y convivir con otras personas Platicar con otras personas Rápido podía empatizar con alguien Porque se interesaba por los demás Pues fíjate que lo recuerdo Igual Siempre ha sido Un dicharachero Alegre Un poquito de controversia con Liliana Que ella era un poquito más enojona Así como que más rígida Más Fue mi Mi compañera Digamos desde secundaria Y ya pasamos a lo que es la La prepa Y seguíamos juntas Éramos excelentes amigas Éramos siempre cuatro Grandes amigas Y nos encantaban las pachangas Nos encantaba salirnos de la escuela De vez en cuando Y nos íbamos al mercado A comer memelas La verdad nos las pasábamos muy bien Fuimos de pinta un baile Y nos pegaron a las dos Sí Era la mejor nuestra diversión Era nuestro primer baile Nos salimos escapadas Nos descubrieron Y nos dieron una santa tunda Lili tiene dos licenciaturas Es licenciada en Derecho Y licenciada en Dramaturgia Entonces ella realizó un proyecto De teatro En Sudamérica Por lo que llega a Chile Nos conocemos Y pues me traen Me traen para acá A Sergio lo conocí en una fiesta Y me dijo Vamos a bailar Y yo decía No, es que no sé bailar Yo te enseño Y así Muy desinhibido Muy así Los dos nos enamoramos mucho Desde el principio Fuimos muy poco tiempo novios Y nos casamos muy rápido Pero muy enamorados Casi no lo veíamos Porque era Regresado a mi noche Y entonces lo esperábamos En nuestra cama Bueno, yo me desvelaba Y así yo estaba así Esperando, esperando A que la puerta se abriera Y así Y le pedíamos dulces Y cuando llegaba Traía así un montón de dulces Y le preguntábamos a veces Cómo le había ido Cómo estaba Veíamos una peli Y le gustaban mucho Los insoms Los veíamos juntos Sabía de escultura De fotografía Hablaba náhuatl Por el valor Por el valor A la cultura Que se tiene Entonces eso Son cosas Que hablan de ella Que parecieran Como de cierta manera Superficial Pero realmente El amor A Cholula A las cosas Al arte A la vida Era grandioso La felicidad De ella La emoción La ligereza A veces De su persona Fue increíble Una mujer De temperamento Muy fuerte Eso creo Que la volvió Una mujer Muy exitosa Una líder nata Pero también Creo que Fue una mujer Que trabajó mucho Mucho, mucho Y siempre Pues se preocupó También por Por compartir Y este asunto De la cultura Fue un tema Fundamental Para ella Fue un activista De la cultura Un activista De la otra campaña Un activista Y militante Del PRD Había veces Que ella no estaba Mucho por aquí Pero si era una persona Que era admirada Por la gente Le gustaba Ayudar a la gente Les daba trabajo Incluso Los mayordomos La veían Para que donara Algunas posadas Cualquier persona Que viniera a verla Ella no le decía Que no Siempre Siempre estaba dispuesta A apoyar Y a participar Su familia Era lo más importante Su hijo Obviamente sus hermanos Porque de alguna manera Pues ella era La responsable De toda su familia Desafortunadamente Pues ella Ya no tenía mamá Ni papá Y de alguna manera Pues ella era El pilar de todo Entonces Pues ella siempre Fue muy maternal Sergio Junto con Liliana Siempre fueron Un gran equipo En todo lo que hacían Sin embargo Bueno pues Sí creo que Que parte de lo que Se construyó Pues tuvo que ver Mucho Sergio En la construcción De lo que hacía Lili Fue su fuerte Pero no eran como Cualquier tipo de persona O sea La grandeza Y la calidad De ser humano La inteligencia De la intelectualidad Y por lo que luchaban Era así Increíble Pues es que Éramos Revolucionarias Y sí Se ganó La presidencia auxiliar En el 2001 Creo Con Raimundo Güellit Y después Hubo otro proceso Y entonces Denunciamos Fraude Y se tuvo tomada La presidencia auxiliar Y entonces Inmediatamente Liliana Montó Toda una academia De clases De guitarra Poesía Y ahí todo Se hacía en la presidencia auxiliar Yo creo que Como un año De resistencia Estuvo tomada Son unas personas Amables Cariñosas Dadivosas Daban Sin ni siquiera decir Fue algo bonito De ellos Sergio y Liliana Fueron desaparecidos En Córdoba El 16 de julio De 2019 Recibieron una llamada Donde les pidieron rescate Por sus trabajadores Y no pensaron En no En no ir a darlo No pensaron En Más que ayudar Entonces Juntaron el dinero Que había Y fueron a entregarlo Para dar el rescate Para cinco personas secuestradas Entregaron el dinero Están los videos De La dulcería La Josefina Donde se ve Sergio parado Y las personas Que lo estaban esperando Y Después de eso Ya No hay nada No No sé dónde están Sergio ni Liliana Y Desde Ese 16 de julio Pues Estamos En la espera De respuestas Pero también Buscándolas He Ido Primero Fiscalía de Puebla Porque ellos Siendo Poblanos Cholultecas Yo pensé Que saliendo De su casa De Cholula De su casa De Tehuacán Iríamos Y Y ahí nos Ayudarían Y nos darían respuesta Pero Pues Solamente Nos atrasaron Más Porque Después de 10 días Nos dijeron Que Por incompetencia Era En Veracruz Que tenía Que pasarse La carpeta De investigación Y Decidieron Que En Puebla No No Tomarían El caso Pasaron La carpeta De investigación A Veracruz Y Fui a la Fiscalía De Córdoba Y la que Me tomó En ese momento La declaración Fabiola Melo Que es la fiscal Que me tocó Me dijo Que si me tomaba La declaración Pero que tenía Que depositar 5 mil pesos Para que ella Me pudiera atender Ella me dijo Que Que si Que me iba a ayudar Que ella Si era Que se lo habían llevado Los buenos O los malos Que ella tenía Contacto Con quien Pudiera haber sido Y que ella Iba a saber Y Y yo me sentía Aliviada Y confiada De que alguien Me estuviera diciendo Que me iba a ayudar Y que me iba a Pues a dar respuestas Porque ya habían pasado Muchos días De nuevo Fui a Córdoba Y le preguntaba Que Que había hecho Que hacía Y no había nada En la carpeta No había Alguna entrevista No había Ningún registro De nada En la carpeta No había nada Lo fui a denunciar Primero a derechos humanos Puse una queja Y dije Me pidieron dinero Y no hicieron nada Al contrario Yo ya me sentía Intimidada Por Fabiola Melo Porque me seguía diciendo Que ahora quería Para la colegial Doctora de su hija Que ahora quería Este Para otras cosas Que ya ni siquiera Tenían que ver Con Sergio y con Liliana Cuando buscamos Creo que No soy el único caso Buscamos a varios Buscamos a todos No solamente A Lili y a Sergio Pero estamos En esa lucha Diaria También porque Aparte de Enfrentarte a las autoridades Te enfrentas A la discriminación Así como que Eres familiar De un desaparecido No se apunten con él Porque te puede pasar algo Entonces Es complicado Bueno Tu vida te cambia Por completo Entonces Es la exigencia Porque es su trabajo Es su trabajo De la fiscalía De búsqueda Pues investigar Y buscar Y creo que Los familiares En general De todos los desaparecidos Son los que más Investigan Más aportan A la investigación Cuando ese trabajo Pues deberían estar Las autoridades también Involocarse un poquito más Las autoridades actuales Pues tengo Una nueva fiscal Para la carpeta De desaparecidos Volvió a hacer Las nuevas solicitudes Para todas las cosas Que estaban pendientes Que Fabio Lamelo No hizo Y se pudo empezar Ahora Después Después de tres meses De la desaparición Un nuevo proceso Casi casi Para saber Lo que indica Fiscalía Es que Los mismos trabajadores Se hicieron un autosecuestro Pidieron rescate De ellos mismos Y pues su plan Era Quedarse con el negocio Con lo que ellos Ya sabían Cómo se manejaba Y pues ya no Devolver a Sergio Y a Liliana El paradero El paradero aún sigue Incierto Después de Dos años De desaparecidos Hubo órdenes De aprehensión Hay cuatro personas Detenidas Y cinco prófugos O personas Que no han ido A detener Y el proceso Sigue abierto Tampoco hay Una etapa Intermedia De desahogo De pruebas Están amparados Y entonces Eso Hace que se atracen Las cosas Y tampoco Hay una respuesta De dónde están Sergio y Liliana Hay gente detenida Pero Eso no significa Que yo sepa O que ellos Quieran decir Dónde están En general En nuestro caso De los familiares Que ya tenemos Desaparecidos Primero estamos En la búsqueda Luchar en la búsqueda Pero también Estamos en una lucha De mejorar las leyes Para que no vuelva a ocurrir O sea Todos están propensos A que un familiar Pueda ser desaparecido Entonces Decirle a la sociedad Que ojalá No le toque a nadie más Que sean menos Los familiares Y los desaparecidos Pero Estamos también Luchando por ellos O sea Por la gente Que no tiene familia Y desaparecidos Para que no los tenga O sea Es mejorar Un poco La sociedad Y crear conciencia De que A todos nos puede pasar Como en este caso Nos pasa ahora a nosotros Y entonces Yo fui A la comisión de búsqueda Me presenté Y dije Busco a mi esposo Y a mi cuñada Desaparecidos en Córdoba Y me tomaron los datos Este Emitieron fichas De En la página oficial De la comisión de búsqueda Que se estaban buscando Sergio y Liliana Empecé a hacer Cursos y talleres De geolocalización De protocolos De búsquedas Fui a lugares A buscar Y entonces Entendí que La comisión Tiene Obligaciones Y su obligación Es buscar Le empecé a pedir Que hiciera Un plan de búsqueda Para Sergio Y para Liliana Y Ellos Hasta ahorita No me han entregado Un plan de búsqueda Y en eso Va El proceso Que a dos años Y medio De Pues de pedirle A búsqueda Que me ayude Se van a hacer Tres años De la desaparición Y Y tampoco no hay Un Una ayuda ¿No? Una empatía De decir Bueno Señora Podemos hacer esto O podemos No existe No existe El ánimo De ¿No? No No pasa Y Y es como Un constante Violentar De derechos Y Y ya no mío Sino de Sergio Y de Liliana Que son los que no están ¿No? Que son los que no Lo pueden reclamar Y ahora Tengo que reclamarlo Por ellos Puebla Por ejemplo Es el tercer estado En desaparición De mujeres Y en Puebla Estaba muy hermético Todo el tema De desaparecidos El colectivo Voz de los Desaparecidos De Puebla Con el cual Yo Colaboro Pues a través Del colectivo Se creó Se creó La fiscalía Especializada En desapariciones Se creó Una ley Que nos costó Un plantón De más de 40 días Estar afuera del Congreso Luchando por Una ley Que no solamente Beneficia a los familiares Sino a la sociedad Entera Y creo que en todo México Estamos como En la misma sintonía En la misma línea De exigirle al gobierno Que haga su trabajo Tenemos esa Esa inquietud De demostrar Que si se puede Que si se pueden encontrar A quienes estamos buscando Porque las autoridades Pues dicen No, pues ya se fue O ya pasaron Mucho tiempo Y no O sea Escruda la realidad Con las autoridades A mí solo me gustaría Que fueran Empáticos Siempre Cuando se ponen En el lugar De alguien más Que pensaran Que es su familia La que no está Porque entonces Si correrían Entonces si lo harían Si fuera su esposo El que estuviera Desaparecido Seguro Seguro Que harían todo Y darían todo Y pondrían a trabajar A todos Para encontrarlo Y por Sergio Y por Liliana No lo han hecho Pues yo le pido A la sociedad Que primero Si alguien sabe Donde están Sergio Y Liliana Lo compartan Y si saben De otras personas Somos muchos Los que estamos buscando Y que estamos Muy dolidos Y estamos muy angustiados Por todas estas personas Que no sabemos Si le están pasando Cómo le están pasando Y cuál es su situación Que si alguien Tiene información Es muy importante Que aporten Y que ayuden A encontrar a personas Yo quiero que regresen A mis amigos Así como exigimos Que mis amigos Regresen a su casa Como sea Porque yo no sé Que pueda pasar También de muchas familias Que han desaparecido Sus hijos Sus hermanos Sus tíos Yo creo que es justo Que todos regresen A su casa A donde los quieren A donde los aman Que se pide justicia Para que aparezca No es justo El daño que hacen A nivel social Es increíble O sea No hay No hay Hay una razón Es increíble Todo lo que está Todo lo que se suscita Alrededor de Su familia los busca No nos damos por vencidos La familia no es lo mismo Sin ellos Siempre estuvimos apegados Y queremos justicia Buscamos eso Encontrarlos Queremos saber Qué es lo que pasó Con nuestros amigos Queremos descansar Trallar tranquilos No estar pensando Qué sería de ellos O por qué alguien vino A robarle su vida Y me recordaba Un poco a eso Así Unas fotos Mi mamá me mostró Un día Como que yo me quedé Viéndolas Así que Mi papá le daba Mariachis Y no sé qué cosas Y yo ¡Wow! Así Como que Así Me tranquilizaba Un poco Recordándolo Los proyectos Bueno Ahora Lili No está Sergio tampoco Y yo he seguido Un poco Para no olvidarlos Como dice La memoria Siempre va a estar Si no tienes memoria Pues puedes cometer Los mismos errores Entonces Yo sigo un poco Ese paso No, no, no Podemos permitir Olvidar Y sé que si Yo no estuviera Él estaría haciendo muchísimo Por encontrarme Y Me gustaba mi vida Me gustaba Como estaba Me gustaba Que me cuidara Que me consintiera Me gustaba Cocinar para él Me gustaba Que me dijeran Sírveme más Que rico Te salió rico El adobo Era su comida preferida Que le preparara Adobo Me gustaba Mi vida Como estaba Y Estábamos contentos Gracias por ver el video.